En un video amateur, cientos de jóvenes aterrorizados huyen para salvar sus vidas en medio de un ataque de militantes de Hamas. Poco antes habían estado bailando en una fiesta rave en el desierto, cuando sin previo aviso, combatientes de Hamas empezaron a descender en paracaídas. Otros irrumpieron en automóviles y comenzaron a disparar contra los asistentes. Miles de jóvenes participaron en el festival cerca del Kibbutz Reim, no muy lejos de la Franja de Gaza. Cuando empezaron los ataques con cohetes hubo alertas rojas, pero nadie se dio cuenta porque la música estaba muy alta. Y es muy difícil evacuar a entre 2.000 y 3.000 personas de una fiesta, no teníamos a dónde huir. Asustados, algunos huyeron a pie, otros en automóviles, mientras los militantes empezaban a rodearlos. De repente no los vimos venir, empezaron a disparar en todas direcciones. Solo tuve tiempo de coger las llaves de mi vehículo y encenderlo para escapar de los disparos. Estaba tumbada en el suelo, así que fue el segundo escondite que encontré y estaban ahí a mi alrededor. Iban árbol por árbol disparando. Todo el tiempo sacaban más armas de su vehículo. Estuvieron en la zona durante tres horas. Algunos asistentes del festival fueron tomados como rehenes. Este video, difundido en las redes sociales, muestra a una joven israelí siendo llevada por los combatientes, mientras que su pareja es retenida. Y la madre de una joven alimana israelí de 22 años hizo este llamado. Después de que apareciera en internet un inquietante video de su hija. Pude ver claramente a mi hija, inconsciente, en la parte trasera de un camión con palestinos que conducían por la planja de Gaza. Pido ayuda, cualquier noticia o información. Aunque algunos de los sobrevivientes ya se han reunido con sus familias, los medios de comunicación israelíes aseguran que los equipos de emergencia encontraron decenas de cadáveres en el lugar del festival.